...y enfrentar el combate difícil. Una felicitación y el reconocimiento del Ministerio de Educación y el Sindicato del Ramo transmitió a los comaboyanos el doctor en Ciencias Rolando Forneiro, viceministro de ese sector, al término del seminario preparatorio del próximo curso escolar que con la participación de 178 metodólogos, cuadros, funcionarios e invitados sesionó durante dos días. Mejorar los índices de eficiencia y calidad en todo el proceso docente educativo, la formación de valores, la preparación político-ideológica y la atención sistemática a la superación y al programa de atención a los docentes fueron, entre otros, objetivos de la reunión que contó en su sesión de clausura con la presencia del primer secretario del partido en el territorio, Jorge Luis Tapia Fonseca, quien impuso la medalla José Tey a dos educadores de relevante trayectoria. Por su parte, la distinción por la educación cubana la recibieron trabajadores del sector con un meritorio desempeño, mientras otros reconocimientos se entregaron a quienes atesoran una destacada y amplia hoja de servicios en pro de la formación de las nuevas generaciones. El viceministro de Educación recalcó el rigor con que se preparó el seminario, un importante paso en la organización del venidero curso y enfatizó la prioridad que le otorgan las autoridades del territorio a la formación de niños y jóvenes y, en general, al proceso docente educativo. Prepararnos con calidad nos llevará a maestros, profesores y directivos a lograr cada vez mejores resultados, enfatizó. Especialmente reconoció a todos los que participaron en el enfrentamiento y posterior recuperación de las afectaciones del huracán Irmán. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.